¿Qué es el delito electoral? Sobre estos delitos electorales que nosotros pudiéramos ser testigos de, nos va a platicar el día de hoy, quien es catedrático e investigador de la Universidad de Guadalajara, el doctor Francisco Jiménez Reynoso. ¿Cómo está? Muy bien, Trini, aquí a la hora, como siempre. Muy buen día. Qué bueno, pues tenemos que decirlo, ¿no? Que llevamos 3-0 perdiendo el micrófono. Qué pena, sí es, es una tristeza, pero bueno, ni hablar. Le digo que es el partido de las manitas, ¿no? Sí, hombre. Fue un autogol en el último. Sí, y pues me tocó ver a mí cuando una mano del chicharito que no la pitó el árbitro y eso ya hay una carga menos, un gol menos, ¿verdad? Así es, pues bueno, que la esperanza es Corea. Así es, esperemos que golee a Alemania. Así es, y bueno, pasemos a la siguiente ronda y que no haya goles en el próximo 1 de julio. Claro. Que transcurra con claridad, con transparencia las elecciones en México. Sí, así es, Trini, porque qué bueno, ojalá le vaya muy bien a nuestra selección, pero ojalá y le vaya mejor a nuestro país. Y este tipo de ejercicios es hacer cultura democrática. Y efectivamente hoy nos centramos a hablar de los delitos electorales en base a la ley general en materia de delitos electorales vigente, que es de carácter nacional y que tiene temas muy interesantes que todo mexicano debe conocer para, en su momento, que le estén intentando comprar su voto desde este tipo de actitudes, que sepa que es un delito y pueda y lo haga, denuncie ante la FEPADE. La FEPADE en Jalisco tiene oficinas en la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en la calle 14, y también pueden presentarse denuncias aquí en la calle Florencia y Circunvalación, el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. ¿Y si están al interior del Estado, cualquier oficina de la Procuraduría? Así es, de la Fiscalía General. Ahí es donde se puede presentar. La Procuraduría de la República, no hay otras oficinas, no hay nada al interior del Estado, solamente está concentrado lo que tiene que ver la autoridad federal en la área metropolitana de Guadalajara. Así es, así es. Y para ello, Trini, es muy interesante señalar, destacar algunos artículos de nuestra ley general en materia de delitos electorales, con la finalidad de tener una noción clara de quién comete delitos electorales y cuáles son las penas, cuáles son las sanciones. Por ejemplo, el artículo cuarto nos dice que el Ministerio Público en todos los casos procederá de oficio. O sea, no es por querella, no es por denuncia, sino oficiosamente el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar las investigaciones por los delitos previstos en esta ley. Nos dice el artículo quinto que tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público Federal de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del país. Son de dos a seis años y en su caso de prisión y en su caso la destitución del cargo. Y es que Trini, en nuestro país sabemos que hemos venido cargando con delitos electorales por décadas que poco a poco a poco intentamos erradicar en nuestro país. Recordemos aquellos delitos electorales tan primitivos del siglo pasado como el tamal, que de repente llegaban las urnas a las nueve de la mañana y las comenzaban a llenar con una boleta, pero al interior traían bastantes votos ya marcados. La urna embarazada, que lo mismo sucedía al momento de aparecer, al iniciar la votación ya estaban llenas de votos. El ratón loco, el carrusel, ese fenómeno del carrusel Trini todavía se sigue dando en nuestro país. Explíquenos. El carrusel está vigente y consiste en que el delincuente electoral, hay que llamarle así, que pertenece a algún partido político, le ofrece dinero al ciudadano con la finalidad de que haga lo que le va a indicar. ¿Qué le va a indicar para llevar a cabo este delito? Que acuda a la urna cuando le entreguen su boleta, se la lleve, no la ingrese y le van a dar cierta cantidad de dinero. Luego el siguiente paso es que el delincuente electoral le ofrece la cantidad de dinero a otro ciudadano y le va a entregar la boleta marcada que tiene que ir a depositar con la condición de que él tiene que traerse la boleta que le entreguen en blanco para que el delincuente electoral la marque y le ofrezca otra vez dinero a otro ciudadano y así sucesivamente. Por eso es... El carrusel. El carrusel, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de delitos aparentemente han sido combatidos y erradicados en gran medida, pero sigue practicándose. ¿Y qué responsabilidad tiene el ciudadano que participa? Aquí tiene responsabilidad el ciudadano. Son de 100 días, multa y prisión de 6 meses a 3 años. Porque hace rato hablábamos del funcionario público y muchas veces nos cargamos en que toda la culpa la tiene el funcionario público y que los partidos políticos son tal por cual y que... Pero no, el ciudadano también participa. El ciudadano también participa y es muy puntual el artículo 7 de nuestra ley general en materia de delitos electorales ya que nos dice que se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de ley. Vote más de una vez en una misma elección. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo. Aquí es bien importante. No se vale llegar con la playera del partido de su preferencia. No se vale. No puede ir usted a la urna a presentarse a votar con aquí el logo de su partido favorito. Efectivamente, porque está cometiendo un delito electoral. Así es. ¿Se le puede sacar de la fila, pedir que se retire e impedirle el voto? Sí, así es. Y en un momento dado que se resista puede ser incluso remitido por las autoridades en un momento dado. Obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo. La pena se aumenta el doble cuando se ejerza violencia contra los funcionarios electorales, que también sucede en algunas ocasiones en las elecciones. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos. Retenga durante la jornada electoral, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos. Solicite votos por paga, que es lo que estábamos comentando, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza presione a otro a asistir a eventos proselitistas o a votar o a abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. La octava nos dice solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. Si se le descubre que tomó una fotografía y que en la fotografía está exhibiendo su voto a alguna persona que la está esperando justo fuera de casilla, que sería muy difícil, pues. Sí, de hecho lo platicamos en un programa de televisión también con Jonás, con el representante del INE en el estado de Jalisco, el maestro Carlos, efectivamente, estuvimos los tres, Jonás y tu servidor y el maestro Carlos, el titular del INE, y llegamos a la conclusión de que es prácticamente imposible evitar o pedirle al ciudadano o quitarle los celulares, porque pueden pasar muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Desde que un ciudadano sienta que lo están molestando, que están violando su privacidad, hasta el grado de que se les puede caer el teléfono en el mano a mano, se descompona y hay aparatos de más de 20 mil pesos, además de que consideramos que se vulnera su privacidad, entonces sería... es imposible, ¿verdad? Más bien es invitar a la ciudadanía a votar con responsabilidad, con madurez, con la finalidad de que este tipo de delitos no se lleven a cabo y que son sancionados en un momento dado. Lo que sí se llega a descubrir son donde están atrincherados los delincuentes electorales y de esta manera es como sí se puede castigar de forma directa y se puede hacer una investigación por parte de los ministerios públicos. ¿Hay algún teléfono del gobierno del estado donde podamos denunciar de manera anónima? Claro que sí, en un momento más lo transmitimos, pero sí lo tenemos y recordarles que es la FEPADE, puede hacerlo... ¿La FEPADE se puede realizar también la denuncia anónima? Sí, por supuesto, es la Fiscalía para la investigación y prevención de los delitos electorales y que también lo puede hacer en el Instituto Electoral donde está como titular el maestro Cross. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. ¿Y cómo vamos? Metió 3-0. ¿Qué pasó? Y el grito de hace rato que casi sentía que se caía aquí el edificio. Vámonos a la pausa y regresamos. Gracias.